Y como prometí en el video pasado de la comparación de doblaje de Roswell Dije que iba a volver a hacer las comparaciones de doblaje Ya que estoy atrasado con muchos personajes Y dejándome de enrollarme tanto Vamos a hacer realizar la comparación de doblaje de nuestra Loli favorita Y tenía planeado traer este video hace tiempo Pero por problemas de alejados del canal Tuve que aplazarlo Ya que en el capítulo pasado ella tuvo más protagonismo Específicamente en el capítulo número 7 Si, Ran fue la que tuvo más importancia en el capítulo Pero digamos que no fue y no tomamos en cuenta los errores que ella hizo en ese capítulo Pero sin más, comencemos La encargada de darle vida a Beatriz en su audio natal O mejor dicho, el japonés Es a Tomi Aria El cual es el excelente trabajo siendo la voz de Beatriz Como es costumbre en el canal Ponemos un fragmento del audio original Para poder realizar su comparación La chica que se encarga de darle vida Y la Beatriz en español fue Verónica Ortiz Que ha participado también en animes como Pokémon XY siendo la voz de Serena También ha participado en películas siendo Riley de Intensamente Y otra variedad más que no creo que sean conocidas Porque yo no las he visto Escuchemos el excelente trabajo que hizo esta actriz de doblaje Ay, no puedo creer que resultara ser un nombre tan molesto La única sonrisa que te daría sería una mueca burlona Hace un momento los estaba viendo desde arriba Parece que tú sí eres bastante tonto Siendo sincero, ella hizo un excelente trabajo con su papel de Beatriz Con su tono de triste, enojada, feliz En verdad me gustó bastante Y no como otros que dicen que ella hizo un pésimo trabajo Ella se esforzó bastante y se logra escuchar en los capítulos Ya que la voz de Beatriz es una de las pocas que ha tenido un trabajo impecable Ya que no hay errores que sean notados al instante Digo eso porque no es un profesional en el tema Y tal vez haya gente o personas que sí lo sean Y logren percatarse de errores que yo no En mi parecer la voz es muy buena Pero esta es mi opinión ¿Qué piensas tú? ¿Te gusta la voz de Beatriz? ¿La odias? Deja todas tus opiniones en los comentarios Y sin nada más que aportar Adiós ¡Gracias!